¿Cuáles son las diferencias entre los distintos candidatos del Partido Nacional? En el directorio nos tenemos que dar un abrazo, tenemos que empezar a confeccionar la fórmula e ir rumbo a la elección de octubre con otro partido. ¿Cuáles son las principales diferencias en la interna, en comparación con los otros candidatos? Yo te diría que más que diferencias tenemos matices, ¿no? Porque si tuviéramos mucha diferencia sería preocupante porque somos un mismo partido político. Eso en cuanto a lo programático, por lo menos lo que he escuchado, nosotros ya tenemos nuestro programa, lo tengo acá en la vuelta, los otros candidatos todavía no tienen su programa, me imagino que lo tendrán en los próximos días. Lo que sí es distinto son los candidatos, lo que sí es distinto son los elencos políticos, lo que sí es distinto son los equipos técnicos, y nosotros estamos muy orgullosos del nuestro. Seguramente los compañeros también tengan lo suyo y estén orgullosos. Pero eso es una forma de actuar, una forma de ser, una forma de comunicar, una forma de entender el trabajo en equipo, pero más que diferencias, yo calculo que deben de haber matices. Y nuestro programa de gobierno, que también es un contrato que nosotros en todo el país llevamos, y a todo el país, creo que con poco éxito por ahora, le pedimos que lo lean. ¿Alguien nos obligó a tener un programa de gobierno? ¿Alguien dijo, mirá, si no tenés un programa de gobierno en la interna, no podés ser candidato? No. ¿Es más fácil no tener un programa de gobierno? Sí. Porque decís algunos discursos y después nadie te obliga a comprometerte. ¿Qué es el programa de gobierno? El programa de gobierno vendría a ser un contrato que nosotros le damos a la ciudadanía y le decimos, esto es lo que nosotros pensamos hacer si nos toca ser gobierno. No solo es una forma de convencer y de pedir el voto. Si la gente entiende que nos toca ser gobierno, también va a ser una forma de controlarlo. ¿Cuál no se debe elegir el candidato a vice? Con madurez, con madurez. ¿La convención o el que salga segundo pone el candidato? En realidad siempre el que lo elige constitucionalmente es la convención, ¿no? ¿Cómo lo elegimos antes o cómo vamos a una convención con una propuesta? Para mí con dos definiciones. La primera es quién es buen candidato a vice, porque la elección hay que ganarla. Y la segunda, igual de importante, es quién sería buen vice. El vice en el periodo que viene va a tener que laburar como una bestia. Imagínense, un gobierno, si le toca a la oposición, si hay alternancia, de cuatro partidos, más o menos, capaz que tres, capaz que cinco. Mucho diálogo, mucha paciencia, mucho conocimiento de las leyes, buena relación con los otros partidos políticos, paciencia, mucha yerba. ¿Eso tiene elegido el candidato a vice? A ver, primero que no gané la interna, primero tengo que ser preferido en la interna. Pero uno piensa en las cosas, yo sueño en las cosas y trato de anticiparme por si nos toca. Yo manejo un par de nombres, pero no me corresponde a mí, porque creo que la madurez está en recibir opinión de los otros compañeros para después tomar una decisión entre todos. Pero obviamente uno va avanzando en estos temas. Vos sabés que aunque parezca que te estoy tomando el pelo, tengo un hombre y una mujer como precandidato, en serio.